Nuestro amor fue el mejor, imposible de creer Pero hoy se acabó, nuestro hogar vimos arder Aún no quise dejarte, no te mentiré Tanto lloré hasta que recordé Puedo comprarme flores, solo en mí pensaré Durante horas hablarme, jamás lo vas a entender Puedo bailar conmigo, mi mano yo tomaré Porque mejor que tú me amaré Yo puedo, mami, yo, yo puedo, mami, baby Yo puedo, mami, yo, yo puedo, mami, baby No quise dejarte, baby, no te mentiré Tanto lloré hasta que recordé Puedo comprarme flores, solo en mí pensaré Durante horas hablarme, jamás lo vas a entender Puedo bailar conmigo, mi mano yo tomaré Porque mejor que tú me amaré Yo puedo, mami, yo, yo, yo puedo, mami, baby Yo puedo, mami, yo, 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 yo puedo, mami, baby Puedo, mami, yo, 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 yo puedo, mami, baby Yo puedo, mami, yo, yo puedo, mami, baby Yo puedo mami, yo, yo puedo mami, baby Yo puedo mami, yo